¿Por qué la mayoría de las personas no son capaces de lograr éxitos importantes en los negocios, las inversiones y en la vida? Porque no son capaces de afrontar y resistir los contratiempos, las dificultades, el dolor y las adversidades. Esto es sumamente grave porque las cosas buenas de la vida, las cosas que realmente valen la pena, para lograrlas seguramente primero tendremos que pasar por dolor, seguramente primero tendremos que pasar por dificultades, por contratiempos, por problemas, por angustias, por incertidumbre o en términos generales tendremos que pasar por desiertos. Si la vida no funcionara así todo el mundo tendría éxito, pero no todo el mundo logra tener éxito porque no todo el mundo es capaz de soportar estas pruebas. Pero ¿cómo se define la capacidad de resistir la adversidad? Pero además de salir fortalecidos de ella, a esto se le denomina como resiliencia. Las personas resilientes son capaces de enfrentar y confrontar el dolor, la angustia, la incertidumbre, la pérdida, los errores, de soportar los obstáculos, de enfrentar las cosas, las situaciones y a las personas que les impiden lograr sus metas. Estas personas son capaces de enfrentar elevados niveles de presión y de estrés y en el camino salir fortalecidos para enfrentar situaciones superiores. Todos tenemos resiliencia, la única diferencia es que algunas personas la desarrollan y otras personas no la desarrollan. ¿Con qué podemos comparar la resiliencia? Con el arco que se dobla para lanzar una flecha pero que no se rompe, o con el edificio que es lo suficientemente flexible para soportar un temblor. La adversidad y las situaciones duras de la vida que en principio parecen ser algo negativo, nosotros tenemos la posibilidad de convertirlo en algo positivo, única y exclusivamente si entendemos que cometer errores, que el dolor, que la angustia, que la pérdida y que los obstáculos nos forman el carácter y nos convierten en personas más fuertes. La fuerza en el espíritu y el carácter combinados nos dan la actitud correcta para enfrentar la vida. Recuerda que tu actitud determina tu altitud. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, la diferencia está en qué hacemos y cómo nos comportamos frente a la adversidad. Todas las cosas que he logrado en la vida han sido gracias a la dificultad, pero pocas cosas importantes se logran en la comodidad. Casi todas las cosas importantes de la vida nacen del hambre, del dolor, del sufrimiento, de los problemas, de la adversidad, de la angustia y de la presión. Grábese esto por favor. Únicamente la presión alta es capaz de transformar el carbón en diamante. Imagínese esta situación, año 2006, es lunes, son las 8 con 5 minutos de la mañana. Hace 5 minutos comenzó el mercado y usted ya perdió 30 mil dólares. Seguimos con el martes, son las 9 y 15 minutos de la mañana y usted ya perdió 45 mil dólares. Seguimos con el miércoles, son las 10 con 30 minutos de la mañana y usted ya perdió 52 mil dólares. Imagine que durante la semana siguiente usted ya perdió 150 mil dólares más. Pero además de estas pérdidas, imagine que tiene 4 tarjetas de crédito con cuotas vencidas. Tiene también créditos con bancos que también están vencidos y créditos de estudio que también están vencidos. Imagine además que usted es corredor de bolsa y que comete un error en la orden de un cliente y que en lugar de comprar, vende. Y este error origina una pérdida de 25 mil dólares, dinero que usted también tiene que pagar. Imagine que todo esto ocurre cuando usted tiene 26 años, que ha perdido un dinero que no ha tenido y que parece imposible de pagar. Y que todos los días lo llaman de los bancos, los departamentos jurídico y prejurídico para amenazarlo. Imagine que mientras todo esto ocurre le ofrecen un empleo como director financiero y con salario fijo de 4 mil dólares. Un salvavidas financiero pero en un puesto administrativo y no productivo como el de un corredor de bolsa. Ahora conteste la pregunta, ¿usted qué haría en esta situación? ¿Se quedaría a pesar de toda la mierda que está comiendo o aceptaría este nuevo empleo para así poder afrontar todas sus deudas? Pues bien, ese era yo y yo me quedé. ¿Y saben por qué me quedé? A pesar de tener que seguir comiendo mierda durante un largo periodo de tiempo, porque yo tenía y tengo una elevada autoestima, porque sé de lo que soy capaz, porque sé de personas que aún estando en situaciones peores las han superado. Y porque desde aquella época con 26 años ya tenía un sueño y sabía y comprendía que la única forma de lograr ese sueño, de convertir ese sueño, de materializarlo era quedándome. El premio es únicamente para los que se quedan. Eso es resiliencia, la capacidad de quedarte, la capacidad de soportar el dolor, la adversidad, de soportar la pérdida, de soportar cometer errores, sin quejarte, sin llorar, sin hacerse la víctima. La única forma de soportar las dificultades, de superar las dificultades, es no enfocarnos en las dificultades, sino por el contrario enfocarnos única y exclusivamente en la meta. Pero la resiliencia únicamente es posible cuando tienes elevados niveles de autoestima personal, de orgullo propio, cuando te quieres. Y pongo otro ejemplo, cuando tenía 13 o 14 años yo también viví lo que ahora se conoce como el bullying escolar. En el colegio un grupo de chicos más grandes que yo me perseguía prácticamente todos los días para golpearme y para burlarse. Pero siempre he tenido un carácter fuerte, siempre he creído que soy alguien importante, que estoy para cosas importantes. Y entendí que salir corriendo y agachar la cabeza me convertía en alguien que no era, en alguien que siempre sale huyendo. Un día estos chicos, que los debemos entender como la dificultad, como el problema, como la adversidad, un día estos chicos salieron corriendo detrás mío. Pero esta vez yo me quedé quieto y esta vez yo me lancé sobre uno de ellos, sobre el más grande, sobre el líder, sobre el matón del grupo. Me le fui encima con toda la furia y le di patadas y le di golpes y le di trompadas. Lógicamente este que era más grande que yo ganó esta batalla, pero a partir de ese momento nunca se volvieron a meter conmigo. Y cambiaron tanto la actitud que cada vez que me veían en el colegio, en las horas de recreo o en las horas de descanso, me comenzaron a saludar. Imagínense lo que enfrentar este problema aumentó mi autoestima. Lógicamente a partir de ese momento yo era un niño más fuerte, pero yo no le estoy diciendo a los jóvenes que cada vez que tengan un problema lo resuelvan con golpes y patadas. Lo que sí les estoy diciendo es que cada vez que tengan un problema lo enfrenten y que no salgan corriendo. Los rufianes y los problemas se ensañan con los que lloran, con los que salen huyendo y con los que se quedan callados. Cuando tengas un problema lo tienes que enfrentar con carácter, con actitud, porque tú sabes para dónde vas. Recuerde siempre esto, únicamente la presión alta transforma el carbón en diamante. Y si está doliendo es porque vas por el buen camino. Hasta pronto. ¡Gracias!